Nos encontramos en la urbanización Villa Carolina, calle 94, si no me equivoco, 91-13, propiedad reposeída de Vivienda Federal. Vamos a verla. Soy Ramón Mejías, 787-608-9703. Esta propiedad, que de hecho ya yo la vi, tiene polilla en varias partes de la casa y hay que repararla. Eso incluye gabinete de cocina. En el gabinete de cocina pude evidenciar aquí unos rastros de polilla. Así que o se le da un tratamiento o se cambian. Ya sabe que la polilla podría correr y afectar todo lo que sea madera. Esta propiedad tiene cuenta con sala, comedor, que es donde estábamos. Vamos a tirarlo hacia atrás nuevamente. Área de sala, área de comedor, área de cocina. Ese área de sala, comedor, cocina tiene aquí un área de family y un cuartito multiusos allá atrás en el patio. Tenemos aquí baños. Este es un baño bien recogidito. Mira la bañera que pequeña es y le voy a explicar ya mismito por qué. Y es porque si miramos aquí arriba, redujeron el espacio para hacer otro baño en la parte de atrás. Esto se puede llevar nuevamente a como estaba y hacer un baño común. Vamos a verlo por detrás. Estamos aquí en el primer cuarto. Este primer cuarto va a darle acceso a este baño. Que es el que conecta con el otro que está allá atrás. Donde hicieron una bañerita aquí pequeña. O sea que esto tiene un baño aquí y un baño allá. Son dos baños y medio baño afuera. Dos baños y medio. En esta habitación vemos que la puerta de entrada está malita. Tenemos la segunda habitación. Esta propiedad tuvo problemas de techo. Fue trabajado el techo. Segunda habitación. Y tenemos la tercera habitación. Los techos han sido trabajados y se ven. Desconozco en este momento el estado en que se encuentra. Vamos al área de la marquesina. Vemos que cuenta con una muy buena marquesina ancha. Esa marquesina está extendida. Y tiene, como le indiqué, medio baño. Aquí en este espacio de la marquesina. El área de Londres en la parte de atrás. Vamos a tirar así atrás para que vea el grande de la marquesina, el tamaño. Y cuenta con patio. Tiene todavía buen patio. Es el cuartito utility que vimos de allá. Es un cuarto, no tiene baño, no tiene nada. Es un cuarto. Esto tiene tratamiento de techo. La mayor evidencia se ve ahí en el alero del cuartito que está sellado. Y nos encontramos en Villa Carolina, calle 94, si no me equivoco. La propiedad está disponible. Es de vivienda federal. Soy Ramón Mejías, 787-608-9703. Gracias.